Si sos argentino estás a punto de ganar 3.000 millones de dólares. Te cambió la carita. Tanito, vos y yo, papi churro, querido eterno, poderoso. Bueno, en realidad no es solamente para vos, sino que es para todos. Y tampoco es un regalo. Es un impuesto que le vamos a cobrar a los ricos. ¿Qué pasa? ¿Tenés alguna duda? ¿Algún reparo? ¿Hay algo que no te cierra? Claro, lo que pasa es que cuando la limosna es grande, empecemos por conocer el proyecto. ¿De dónde viene? El coronavirus está arrasando con todo el planeta. En materia sanitaria, en materia emocional y, claro, también en materia económica. Según el Banco Mundial, la economía de todo el planeta se va a reducir en un 5,2%. ¿Te parece poco? Es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es cierto que a todos la pandemia nos castigó por igual. Hay sobrados ejemplos a lo largo del mundo de gente que era millonaria y que se ha hecho aún más millonaria con el coronavirus. Y para intentar de equilibrar esta cuestión es que el gobierno elaboró el proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Sí, capaz que estás pensando que en Argentina tenemos más impuestos que memes de Macri. Pero la verdad es que a lo largo de todo el mundo varios países recurrieron a este tipo de iniciativas. O por lo menos están analizando hacerlo. Hay un proyecto, por ejemplo, en Ecuador, del 0,9% a los patrimonios mayores a un millón de dólares, más un 10% a los bancos, más 25% a las empresas. Brasil analiza poner un impuesto del 2,5% a los que superen los 50 millones de reales. Y en Rusia, Putin quiere poner una alícuota del 13% a los intereses de las cuentas bancarias que tengan más de un millón de rubios. Que en Rusia son un montón los rubios, así que no sé cómo van a ser. Francia quiere que las empresas radicadas en paraísos fiscales queden afuera de la ayuda estatal. Italia analiza una alícuota de entre el 4% y el 8% para los que superan los patrimonios de los 80.000 euros. En fin, son un montón. Pero la gran mayoría de esos proyectos son de oposiciones para los gobiernos. Acá el dato curioso es que el proyecto lo está planteando el mismo gobierno. ¿Qué es lo que dice ese proyecto? Concretamente, el proyecto argentino plantea una alícuota del 2% Pará, antes de marearte, te explico qué es para la economía una alícuota. La alícuota es un porcentaje que se utiliza como proporción para calcular la cuota a pagar. Entonces, en Argentina se plantea esta alícuota del 2% para las personas que tengan bienes en el país de más de 200 millones de pesos. Además, quienes posean bienes de más de 3.000 millones de pesos, van a pagar 88,5 millones más el 3,5% sobre el excedente. Si los bienes están situados en el exterior, obviamente que declarados, las alícuotas van del 3 al 5,25% pero con una salvedad. Quienes decidan traer ese dinero al menos un 30% dentro de un plazo de los 60 días después de promulgada la ley, van a tener un descuento y van a pagar como si siempre hubiesen tenido sus bienes en el país. Se estima que con este aporte, con este proyecto, se podrían llegar a generar ingresos para el Estado de cerca de 3.000 millones de dólares. Que para tomar dimensión, es lo que le pidió prestado Dujovne al FMI en el año 2018. O si querés, lo que liquidó el agro en junio de este año. En fin, hay algunos reparos a este proyecto, principalmente de los que tienen que pagar. ¿Qué es lo que dicen? Ponen en duda que ese dinero se use efectivamente para lo que está planteado. El proyecto prevé una distribución de destinos. El 20% va a estar destinado solamente para asistencia sanitaria. Hay otro 20% que va a estar destinado a subsidios para micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí permítanme poner un asterisco. Otro 20% para el plan de becas del programa Progresar. Un 15% destinado para los habitantes de los barrios populares, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, el RENAVAP. Que es un organismo que depende del Ministerio de Tierras, de Hábitat y Vivienda de María Eugenia Bielsa. Y el restante 25% va a estar destinado para un programa de gas natural y de integración energética de YPF. No me pregunten por qué en este contexto de coronavirus es necesario darle el 25% a YPF, pero bueno, ahí está. Perdón, estaba repasando mi patrimonio. Por las dudas, no vaya a ser cosa de que de repente tenga que pagar el impuesto, pero me parece que no llego. Es que en Argentina este impuesto va a alcanzar a cerca de 12.000 personas. Que en proporción de la cantidad de población que somos, es un pedacito así chiquito. Según la revista Forbes, las 50 familias más ricas del país concentraron en el último año 46.000 millones de dólares. A través de las participaciones en distintas empresas, originan alrededor del 14% del PBI. Como decíamos, a medida que fue avanzando la pandemia, muchas de esas familias fueron teniendo cada vez más plata. Por ejemplo, Mercado Libre incrementó su valor en 18.000 millones de dólares. La idea no es tampoco ser buchón, pero la revista Forbes publicó esos 50 nombres. Alejandro Pedro Bulgaroni y familia tienen 5.400 millones. Dirige Panamericana Energy Group, la petrolera privada más grande del país. Marco Galperín ocupa el segundo lugar con 4.200 millones. Paolo Roca y su familia, vinculados al Grupo Techín, tienen 3.400 millones de dólares. Gregorio Pérez Compán y familia, 2.700 millones. Alberto Roemers, de los laboratorios, 2.400 millones de dólares también. Hugo Sigman ocupa el puesto número 6 con 2.000 millones de dólares. Quizás lo vieron en el último tiempo porque es además quien va a estar encargado de desarrollar la vacuna contra el coronavirus en Argentina. Pero además hay una trampa o algo como para prestarle atención. Ese asterisco que les dije cuando hablábamos de la distribución del dinero. El proyecto establece una porción de dinero para estas pequeñas y medianas empresas. ¿Pero qué son las pequeñas y medianas empresas en Argentina? La AFIP admite bajo esa categoría a comercios que facturen nada menos que hasta 2.600 millones anuales. O a empresas industriales y mineras con ventas de hasta 2.540 millones anuales. Es decir que quizás hay algunas multinacionales que pueden ingresar en esa categoría y tener a sus dueños aportando en el impuesto pero después recibir la ayuda del Estado. Además este proyecto únicamente aplica a las personas físicas y no a las empresas. Es decir que si yo soy millonario pero tengo la mayor cantidad de mi dinero puesto en mi empresa no voy a tener que pagarlo. Solamente la parte que represente a mi patrimonio. Esto puede traer un buen resultado y es que muchos empresarios inviertan más para deshacerse de su patrimonio. En definitiva quizás sea esta la oportunidad para igualar más las cosas y ser solidarios en un panorama realmente complejo. Que el impuesto sea por única vez le quita proyección a futuro. Es que un acto de caridad nunca es un cambio de fondo. Y habrá que ver cuánto de todo esto se materializa en la calle. Cuántos de los que menos tienen van a sentir realmente ese aporte en la vida cotidiana. Habrá que ver en Argentina después de este impuesto quién quiere ser millonario. Gracias por ver el video.